¿Están agalando los muchachos? Está bien, está bien que trabajen. Y el comandante anda con ustedes, el mayor. ¿Qué tiene tu madre? Sí, está bien. Sí, sí. tú no eres haitiano nada? ¿Cuál es el nombre tuyo? mi cédula se perdieron, yo no soy haitiano que es lo que me llevan a pasar trabajo que es lo que me llevan a pasar trabajo vete con ellos, vete con ellos yo no soy haitiano yo no soy haitiano yo no soy haitiano yo soy barajonero, yo soy de barajona pero es que tu no tienes ahí la cédula tuya pana yo no soy haitiano señora que tu trabaja? yo construcción también, de la construcción porque no tengo cuarto y voy a vender este chín de hierro yo no soy haitiano ya estamos allí, cuando él es jefe ve, ve con ella, ve con ella es el jefe de los petines me conozco a mí, es de la camioneta blanca es de las cinco de la mañana que andamos al baño la camioneta blanca fue los petines es que me conoce allá tu hablas con ella allá tu hablas con ella no, pues yo le digo que yo no puedo que andamos con ella yo eres americano yo nací aquí, yo nací en Garabón pero no tienes ni un papelito que te identifique pero no tienes ni un papelito que te identifique pero no tienes ni un papelito que te identifique ni un papelito que diga, soy yo yo tengo un sato, necesito que quiero tarte y? a Hana